Hola, buenas a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Barcelona Youth con este meetup acerca de Micronaut y AWS Landas, de parte de Sergio Del Amo. Bien, en primer lugar somos un grupo de entusiastas con la tecnología Java, pero no solamente Java, también nos interesan temas como la nube o Kubernetes o cualquier cosa que esté relacionada con la tecnología y el desarrollo de software. Actualmente somos casi 2.000 miembros, vamos por los 1.970, si no me equivoco, y somos una asociación sin fines de lucro en Barcelona desde el 2012. Estamos abiertos a discutir nuevas tecnologías, servicios o metodologías, cualquier cosa que quieras compartir con nosotros, tan solo danos un toque y lo miramos. ¿Qué hacemos normalmente? Pues nos reunimos a una frecuencia de dos o tres veces al mes, normalmente de forma presencial, pero también de forma virtual para discutir acerca de frameworks, arquitecturas y tecnologías, también para evaluar ideas, también para evaluar ideas y cualquier cosa que pueda hacer crecer la comunidad de desarrollo y que esté principalmente relacionado con el mundo de Java, la JVM. Si estás interesado en seguirnos y estar pendiente de nuestros eventos, tienes la página de Barcelona Youth y el Meetup, donde vamos publicando los eventos que vamos armando. Está el Twitter y el Instagram. Y en el Flickr también están las fotos de las conferencias y eventos que hemos hecho en el pasado. Para el caso de eventos virtuales o eventos que se retransmitan, los almacenamos en YouTube. Y también tenemos una página de LinkedIn que no está aquí, pero que nos puedes buscar en Barcelona Java User Club y también podrás estar al día por aquí el portal. Eventos del pasado. Bueno, hemos tenido la Java Conference en el año 2019. No sé si te habéis atendido. Hemos tenido una asistencia de unos 740 personas y tres días con charlas de 70 speakers en unas 5 tracks, hablando de todos estos temas que están aquí. Aquí hay unas fotos del evento. La verdad es que tenemos muchas ganas de retomar los eventos presenciales y de vernos de nuevo en esta conferencia este año. Nada de esto habría sido posible sin el trabajo de mucha gente que está detrás, de voluntarios. Gracias. que hemos hecho este año pues hemos tenido ya dos eventos presenciales uno con y dreams y otro con la gente de parcer la semana pasada hemos tenido el tour de cuarcus y también hablamos sobre tintopologies con manuel país la edición virtual de la java conference el año pasado tuvimos unos 700 asistentes con casi un 70 por ciento de personas de españa y mucha gente senior mucha gente de clic y de rango medio asistiendo los próximos eventos que tenemos será este jueves en colaboración con api un grupo un panel de discusión sobre sobre java y sobre metodologías de desarrollo va a estar bastante interesante será en paseo de gracia a las seis de la tarde y la verdad que los invitamos y también tendremos un evento en bocado que publicaremos pronto y bueno tenemos nuestro evento estrella este año la java conference que será un evento presencial en el csv de barcelona del 18 al 20 de julio tendremos también otra vez en unos 5 tracks con unos 72 o 74 speakers hablando de muchísimos temas de actualidad como observabilidad métricas java las últimas versiones de java las tendencias de desarrollo de google cloud y cualquier cosa que se nos pueda ocurrir hay charlas hasta de de fril testing y la verdad que hay una gama bastante amplia de temas y estará muy interesante esperamos una asistencia a través de unas 800 personas en un espacio de casi 2.000 metros cuadrados y nada os invitamos a que ya adquiráis los tickets porque se están vendiendo bastante rápido y antes de comenzar a agradecer a nuestro esponsor ya carta por prestarnos la tecnología para difundir este evento hoy y por último si tienes algún interés en alguna inquietud que compartir con nosotros como grupo alguna charla que quieras dar o que tu empresa quiere ser anfitriona de una charla no dudes en ponerte en contacto con nosotros tenemos el canal de slack y también nuestro correo electrónico donde podrás enviarnos tu idea y la podemos mirar y discutirla y ver cómo la llevamos para adelante esto nos va hoy y para el evento de hoy tenemos a sergio del amo quien es un distinguishing software ingenier en el noche computing y trabaja como de velóper a toque hay para micronaut y para para creerse y viene a hablarlo soy sobre sobre el fringón micrón micrón y la integración que tiene con y doles landas sergio está por aquí el momento se me escucha y ahí está gracias por invitarme muchas gracias a ti sergio que vas a hablarnos hoy quería hablar de micrón micrón y cómo usar micrón en un runtime de los que es más interesante que para mí que es y doy es landa voy a compartir mi pantalla no tengo ninguna transparencia me gustaría dame un segundo que comparto mi pantalla correcta no lo creo creo que puedo ver la pantalla que no ahí está un segundo ahora sí vale bueno en principio hemos hecho un poll para como hacemos la charla creo que tampoco ha habido muchos votos pero ha habido cero votos para inglés y dos para castellano así que en principio si nadie necesita que se haga en inglés la voy a hacer en castellano me llamo sergio del amo vivo en guadalajara cerquita de 50 metros de madrid para los 6 de fuera de España y trabajo en en computing que es una de las empresas detrás del framework micrón desde hace 5 años y micrón se lanzó en 2018 con lo cual he estado integrado en micrón desde el principio soy editor del framework y y básicamente pues trabajo hoy es trabajar en un sensor tengo la suerte esa os voy a hablar de micrón micrón es un framework de la JV me oigo como cortado yo me oigo como eco no dame un segundo me escucháis mejor ahora sí me parece que sí prueba de nuevo voy a intentar revisar el era mi me oigo eco que era un escasco si me oigo un segundo voy a hacer la solución que que tal ahora mejor gracias gracias quita la interfaz de audio a ver si ahora se escucha mejor parece que parece que es un tema de soy yo el que nos escucha a vosotros parece que ahora sí si puedes hablar ahora perfecto un poco más de corrido hacerla sí escucháis es que yo no oigo nada me oye Sergio sí ahora te oigo perfecto ah vale pues adelante vale espero que el audio sea un poquito mejor disculpad algún informático de la sala exacto es un framework de la jvm vale es un framework que nosotros llamamos fundacional básicamente la idea es que puedes construir cualquier tipo de aplicación puedes usar el micro para construir una aplicación de línea de comando puedes usarla el uso más típico es para construir una aplicación web bien sea un monolito o un microservicio hoy os voy a hablar de cómo usar microt para para básicamente programar vuestras funciones en java microt es un programa que soporta tres lenguajes de programación soportamos java soportamos calling y soportamos groovy tengo el chat en otro monitor con que si alguien tiene alguna pregunta durante la charla por favor dispararla y la intentamos contestar al vuelo básicamente un poco la gracia de micro es que hacemos mucha lógica en tiempo de compilación con lo cual micro no te da out of the box inyección de dependencias te damos validación te damos configuración y todo esto te lo damos sin usar nada de reflexión con lo cual somos como anillo al dedo para cosas como grand bien y la generación de imágenes nativas cobra un poco de especial importancia en cuando vas a lambda porque lambda es un al final es un servicio de AWS que básicamente es la idea es que tú subes un trozo de código lo que te da lambda es que no hay un servidor las 7 horas los 7 días de la semana 24 horas al día corriendo sino que solamente cuando le llega una petición ellos van a levantar una máquina y van a hacer que esa máquina básicamente sirva esa petición la van a dejar en caliente no te dicen oficialmente cuánto tiempo pero te van a dejar como unos 10 minutos y luego van a tirar esa máquina si llegan mil peticiones a la vez va a levantar mil máquinas para poder servirlas entonces una de las gracias de lambda es que te van a cobrar solamente por petición con lo cual es un servicio muy apetecible si tenéis lógica que no necesita ejecutarse todo el día y también otra de las gracias es que pues en teoría la potencial de escalabilidad es muy grande ¿vale? y es un poco una de las cosas que al ser un servicio gestionado también tú te olvidas un poco de configurar servidores vais a ver que no hay muchos parámetros que configurar en lambda uno de los que hay es la memoria y en función de la memoria te van a dar más CPU con lo cual lograr hay que buscar un equilibrio entre la memoria que tu lambda necesita para ejecutarse porque cuanta más memoria no es exactamente lineal pero vamos si le vas dando más memoria te va a permitir responder mejor ¿vale? o responder más rápido en vez de mejor entonces os voy a en MyCode soportamos dos builds ¿vale? somos lo que decimos build agnostic eso quiere decir que puedes construir tus aplicaciones MyCode con Maven o con Gradle os voy a mostrar unos ejemplos en Gradle por ningún motivo específico más que porque tengo unas demos que utilizan un un setting de multiproject en Gradle y utilizan CDK que ahora os lo enseño que es básicamente CDK es el acrónimo de Cloud Development Kit que es otro servicio de Amazon que me permite describir la infraestructura que voy a crear programáticamente algo así como si lo queréis pensar así o al menos yo lo pienso así es como un astraz Amazon tiene su su Terraform propietario que se llama CloudFormation ¿vale? en el que tú creas unos archivos llámelo JSON donde escribes la infraestructura que quieres crear y CDK básicamente es una abstracción encima que va a permitir o volváis a ver que yo tengo unos archivos en Java y voy a crear unos lambdas y una base de datos de Dynamo y un API Gate que es el servicio que tiene que tiene AWS que se integra muy bien con Lambda para servir request y vais a ver que lo creo programáticamente la manera de crear una aplicación en micro normalmente sería venir aquí a Microsoft Launch Microsoft Launch es aquello de comer tu propia comida de perro es una aplicación micro está construido con micro y básicamente el mismo código que se ejecuta aquí se ejecuta en la línea de comando es decir yo podría venirme aquí a hacer un mn create app la línea de comando de micro si utilizáis sdk man es muy sencilla pues tú una vez que instalas micro veréis que yo tengo aquí estoy corriendo a 340 pues en el momento que tengo eso puedo hacer un mn create app y crear una aplicación y las mismas opciones que tenéis en la interfaz web la tenéis en la línea de comando así que si sois de los que os gusta la línea de comando pues el CLI os va a servir como veis aquí elegís la versión de Java que queréis los ejemplos que vamos a ver hoy yo estoy usando Java 11 por la razón que todavía cuando vas a crear una función en AWS no tienen un no tienen Java 17 correcto hay una versión de correcto 17 pero no tienen un runtime para lambda está petando el audio se oye fatal no escucháis prueba a continuar se oye un poco raro de repente vaya queréis que pruebe a meterme con otro navegador a ver si no debería pero has hecho algún cambio no soy no es una vez que he estado antes darme un segundo que me toco un Chrome que a veces parece que Chrome es a veces parece que hemos vuelto atrás estoy intentando abrir Cloudcast en una ventana de Chrome y si me la carga me salgo de aquí y entro a ver si ayuda no debería pero se sigue oyendo fatal entiendo si de repente hay como una reverberancia o algo entiendo que no has cambiado nada en tu micrófono no 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 a ver si me deja entrar desde la tradición de email disculpa si las cosas en directo tenemos todo el internet un momento presencial no pasa pero pasan otras cosas estoy teniendo mucha fe en que Chrome va a solucionar los problemas quizás es que otra cosa es solo cuando hablas es solo cuando ese pequeño detalle es solo cuando hablo hola mira aquí ha invitado al Nacho hola que tal Sergio hola Nacho que tal oye quiero comprobar si el micro funciona o no funciona digo a ver si va a ser cosa cosa mía o cosa de no debe ser su micro porque en el mío se oye bien y el mío si tuyo se oía bien estoy buscando a Sergio nuevo a ver que tal ahora dice que está en Chrome pues nada tendremos que engañar a Sergio que venga a Barcelona si eso definitivamente si a ver si hay alguna empresa por aquí alguna anfitrión de alguna empresa que que se anime a tener algún evento en sus instalaciones si que hagan algo con Micronaut seguro que hay ya le saldrá en lucha todo el mundo yo nosotros hacemos o que les interese probar Micronaut es una es una buena alternativa ante estos frameworks que son tan pesados y que hacen todo el tiempo de tenemos a Sergio ya por aquí o no dice que está conectándose estoy aquí ya te he invitado Sergio tendrás que darle a otro a otro Sergio quizá tengo dos sergios invitados a la entonces tiene que aceptarlo no sí otra vez no sé si es que no ha visto la invitation o no le ha llegado estoy aquí ahora creo ahí va eso está mejor el audio sí 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 ahora sí hombre hemos vuelto a los 90 que toda vez tener un navegador es una cosa venga Stacy is yours perdonad de nuevo vale básicamente os contaba en MyCode para crear aplicaciones si tenéis experiencia con Spring y quien no la tiene os sonará Spring Initializer el MyCode Launch es nuestro Spring Initializer vale es una aplicación web para descargar aplicaciones de Micronaut entonces tenemos el concepto de features que básicamente si tú pulsas aquí en preview te va a decir un poco lo que se va a descargar vale que básicamente es pues si si coges Gradle pues un proyecto de Gradle con su Gradle Wrapper su build.gradle con sus dependencias vale y lo mismo para Maven cuando vas metiendo features te vamos metiendo otras dependencias o te modificamos el build vale entonces una de las cosas que quiero que penséis es cuando trabajáis con Lambda y Java tenéis varias decisiones que tomar vale una es el Runtime vale entonces si me voy yo aquí a la consola de tengo aquí una cuenta de Amazon vale si me voy aquí a Create Function básicamente para la gente que trabajamos en Java tenemos sabéis que están los diferentes Runtimes para lenguajes de programación para Java tenemos Java 11 o 8 a no ser que tengáis una razón muy específica iros siempre con la última versión estable dejaba que se soporte os contaba que todavía no soportan 17 sé que están trabajando en ello no creo que tarde mucho pero todavía la versión soportada es 11 vale si queréis correr algo en Lambda que no sea en uno de los Runtimes oficiales lo que te da Amazon es un Custom Runtime vale entonces en Micron lo que te damos es la facilidad de generar una imagen nativa de tu código y que ejecute el Custom Runtime si os vais a la documentación de Amazon Amazon te explica que básicamente un Custom Runtime es un archivo Bootstrap que se llama así tú lo que le subes es un zip con un archivo Bootstrap y le dices qué es lo que tiene que ejecutar y el código que tú le dices que tiene que ejecutar básicamente se tiene que encargar de hacer un polling a un endpoint que te da Lambda entonces lo que te da Micron es que nosotros hemos hecho ese Custom Runtime para ti tú te olvidas y básicamente tú te centras en tu función entonces esa es la primera decisión si necesitáis si queréis correr una imagen nativa de vuestra función o básicamente un Fatjar con lo cual elegiríais el Java Runtime la ventaja de la imagen nativa y lo vamos a ver podremos ver podremos ver un Custom Runtime para la 17 se podría hacer no lo tengo preparado en la demo pero básicamente sería sería uno de los casos de uso que quisierais utilizar una versión de las no soportadas de Java se podría hacer ahora os enseño básicamente lo que se sube en un Custom Runtime pero no tengo esa demo preparada entonces lo que tengo preparado es tengo un par de aplicaciones cuando creáis una Lambda una Lambda básicamente es un trozo de código que se ejecuta y normalmente se ejecuta cuando la llama un Trigger entonces uno de los Triggers más famosos es el Trigger HTTP entonces cuando llegue una petición REST una Request yo quiero que mi Lambda se ejecute entonces el escenario típico es para hacer eso es conectar otro servicio que se llama API Gateway que básicamente es el que le llega la llamada a ese servicio y él por así decirlo la delega a Lambda Lambda la ejecuta y a ti te devuelve entonces si queréis trabajar con Triggers de HTTP Micron lo que os ofrece es seguir creando vuestras aplicaciones con Controllers ¿vale? en en Micron cuando para crear un Endpoint en una aplicación web tenemos una anotación que se llama arroba controller ¿vale? si trabajáis con Jack Saray sería el arroba resource o sea un controlador de toda la vida ¿vale? y luego tenemos verbos de HTTP un arroba get un arroba post para para básicamente decir las rutas del controlador que queremos que se ejecuten ¿vale? si tenéis muchos Endpoints en vuestra aplicación que queréis que se ejecute en Lambda lo que os recomiendo es que vayáis aquí en Applications y seleccionéis Lambda ¿vale? que es la que yo os voy a enseñar para comenzar ¿vale? Application y Lambda solo tiene sentido cuando vuestro Lambda responde a peticiones HTTP cuando vuestro Lambda responde por ejemplo a a un evento a un cronjob que os voy a enseñar o a un evento de cuando subo un nuevo archivo a AS3 lo que vais a tener que seleccionar aquí en Micronaut es Function Application for Servers ¿vale? la idea es Function es para así decirlo a más bajo nivel y Application es un poco cuando necesitáis una capa de abstracción para trabajar con controladores dejadme que os enseñe un ejemplo de código y lo vamos a ver juntos tengo aquí tengo aquí un ID espero que si necesitáis que haga el código más grande decírmelo todavía nadie se ha quejado en el chat miro el chat con un poco de miedo para ver si el audio se vuelve a estropear no te preocupes por el audio estamos bien ahora y se ve bastante bien también menos mal tengo un build de Gradle para los que no seáis de Gradle y seáis más de Maven básicamente en Gradle cuando tienes un multiproyecto tienes un archivo settings.gradle en el que le hice los dos módulos yo tengo un cdk cdk es la infraestructura vale y app es mi aplicación de Minecraft vale entonces cdk no tiene nada de Minecraft por ahora tengo aquí básicamente las librerías de Amazon que son estas librerías que me dan una abstracción para para construir para construir estos recursos en Amazon y básicamente como funciona cdk es tú tienes un un método main llamas creas un stack o múltiples stack y llamas a sintetizar y él te va a generar tu CloudFormation template no me voy a os voy a pasar todo esto muy por encima porque no es una charla de cdk entonces aquí tengo básicamente esto es como se definen los recursos en cdk que espero que os parezca interesante como me lo parece a mí esto es una tabla de DynamoDB que es la solución de white column de AWS es una base de datos no relacional y servless lo cual es chulo porque igual no vais a tener que pagar por tener una base de datos encendida las 24 horas del día los 7 días a la semana estoy creando una tabla de Dynamo y aquí estoy creando dos funciones y ahora os explico más estoy creando una función con de Java que la llamo originalmente JavaFunk y aquí estoy creando una función con un custom runtime que la llamo nativeFunk ¿vale? y básicamente a una función le voy a pasar el fatyard y a otra función le voy a pasar el el zip con la imagen nativa ¿vale? y por ahora le voy a poner que me ejecute la de Java primero y luego aquí estoy creando un API gateway si todo esto suena chino no os preocupéis que ahora cuando lo creemos va a tomar sentido ¿vale? es decir recapitulando una base de datos dos lambdas ¿vale? que van a leer y escribir en esa base de datos o por lo menos escribir en esa base de datos y un gateway en frente de los lambdas para que lo pueda llamar por rest ¿vale? luego por otra parte tengo aquí una aplicación de Micronaut creada con lo que os enseñaba básicamente yéndome aquí application y lambda ¿vale? y tengo aquí las dependencias le he metido la dependencia de Dynamo ¿vale? le he metido una dependencia de Micronaut y AWS que lo que me da es que os lo voy a enseñar ahora pueda hacer inyección de dependencias de el cliente de Dynamo ¿vale? tengo aquí una dependencia de test implementation que básicamente pues es una dependencia de test da igual tengo la dependencia de validación ¿vale? esto lo que me da a dar es Micronaut no es 100% compliant con el BIM validation spec de Hybrid pero pero las casos de uso más típicos sí que somos y lo demás en principio salto a enseñaros tengo un objeto de un interfaz de configuración ¿vale? para leer la tabla de configuración y tengo aquí los que no tengáis experiencia con Micronaut pero tengáis experiencia de Spring Boot pues os sonará la notación arroba configuración properties Micronaut la soporta también ¿vale? no la notación de Spring sino la nuestra que se llama igual ¿vale? entonces la idea es que tú aquí en Micronaut soportamos configuración con con archivo de YAML soportamos que tengas en tu source main resources un application YAML también puedes tener un application dot properties el Micronaut la última versión de Micronaut que hemos sacado soportamos también Tamil para aquellos que odiéis YAML y soportamos también para los usuarios de calling soportamos una cosa que se llama config for 4J creo que es o 4K y en groovy soportamos application punto groovy yo os voy a mostrar application punto YAML entonces la idea es que yo aquí podría venir aquí a hacer table name y aquí hacer mi tabla de Dynamo lo que va a hacer Micronaut es que si yo no le paso esto va a buscar una variable de entorno que se llame table name que no es casualidad que yo aquí cuando creo en la infraestructura se la estoy pasando vale entonces ese archivo de configuración va a leer esta variable de entorno que yo le estoy pasando cuando cargamos cuando básicamente creamos la función vale es decir lo que os acabo de enseñar es que Micronaut soporta configuración del modo que estéis que estáis probablemente habituados que es tenéis configuración en un archivo punto properties o YAML y lo podéis leer con a un archivo de Java o simplemente mapeándolo con un configuration properties vale tengo luego una interfaz que se llama tengo un controlador que se llama product controller que está anotado con arroba controller vale tengo aquí estamos haciendo inyección de dependencias vale estoy haciendo inyección de dependencias mediante un parámetro del constructor vale tú no vas a instanciar la clase sino que Micronaut es el que te va a instanciar esta clase por ti de hecho para un poco transmitir eso veis que esta clase no es public sino que es package private y es que tú no la vas a instanciar en ningún lugar Michael la vais a instanciar y te va a dar este colaborador aquí veis un ejemplo de cómo mapear una request post a un método básicamente pues una anotación post no es muy original si no hacéis si no queréis responder nada simplemente queréis responder un http status podéis ser tan vagos como he sido yo en este ejemplo y poner un void aquí y anotar el método con arroba status y esto lo que va a responder es un created que es un 201 aquí tengo un objeto que se llama product save request este es si utilizáramos java 17 podríamos utilizar un java record como estoy aquí en 11 básicamente lo que tengo es un pollo con constraints veis que digo que estas cosas no pueden ser blank que es decir blank quiere decir que ni el nombre ni la compañía pueden ser nulo o una cadena vacía y nada pues un constructor dos getters y la anotación arroba introspective que os sonará raro para los que seáis nuevos a Michael básicamente esta anotación genera en tiempo de compilación meta información sobre esta clase lo que esto nos permite hacer es instanciar esta clase de jason a java sin utilizar reflection y también nos permite que podamos soportar validación en esta clase ¿vale? si generamos yo una de las por así decir la mayoría de mis pollos en Michael son objetos son básicamente pollos puros es decir getters and set es nada de lógica y prácticamente todos los anoto con arroba introspective y tengo toda esta toda esta funcionalidad out of the box es decir validación y la posibilidad de instanciar todas estas clases sin utilizar reflection os enseño más de esto en un segundo como aquí le pongo que quiero que me valide esta clase básicamente si los parámetros de esta clase si básicamente el nombre y la empresa no están presentes en el request ni siquiera se me va a ejecutar esta línea ¿vale? aquí me va a fallar la validación es decir tengo la certeza que este objeto cuando entra aquí es válido ¿vale? llamo a product repository esto es un interfaz nada especial una interfaz y una implementación veis que funciona la inyección dependencia en Micronaut soportamos os he enseñado inyección mediante constructor soportamos también inyección con la anotación arroba inject déjame ver si tengo aquí algún ejemplo en los test por ejemplo tengo aquí arroba inject soportamos field injection con arroba inject arroba inject es la anotación de Jakarta ¿vale? y soportamos también inyección por getter yo no la uso nunca pero básicamente yo utilizo normalmente siempre que puedo inyección mediante constructor porque la inyección mediante constructor por una parte me da la sensación que los colaboradores están más claros y por otra parte me permite que esto sea final ¿vale? la inyección con arroba inject vais a ver que se utiliza en sitios donde la clase no se instancia por Microsoft sino que la instancia otro lo vamos a ver en los otros ejemplos de 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 lambda y lo utilizo mucho también en los test ¿vale? pero vamos los tipos de inyecciones a los que estáis habituados todos se soportan en Microsoft ¿vale? otra de las cosas chulas de Microsoft es que tenemos una notación que se llama ad requires que te permite la carga de un bin si se cumple una condición o no aquí lo que estoy diciendo es que este bin ¿vale? solamente voy a tener un bin del tipo product repository o al menos este bin del tipo product repository si tengo dos bins del tipo Dynamo Configuration y DynamoDB Client ¿vale? es decir si estos dos bins no están presentes Microsoft no va a tratar de instanciar este constructor ¿vale? esto es especialmente útil si por ejemplo este el DynamoDB Client aquí ya va ya va a entrar configurado es decir cuando esto lo ejecutáis en Amazon si tenéis experiencia con Amazon en Amazon normalmente los permisos se utiliza una cosa que le llaman IAM Enrolls entonces si Lambda tiene los permisos para ejecutar para básicamente interactuar con Dynamo este cliente va a utilizar ese IAM Enrolls para configurarse ¿vale? cuando yo lo ejecuto aquí en local este cliente lo que va a utilizar es la cuenta a la que estoy yo logueado en mi CLI ¿vale? o también lo puedo utilizar variables de entorno o system properties ¿vale? todo eso es un poco tripas de AWS tengo aquí un inyección por constructor de todos estos colaboradores y aquí tengo métodos que salvan en DynamoDB y métodos que que utilizan Binistrospection de hecho para pasar de un pollo a los valores que espera Dynamo ¿vale? básicamente os quería enseñar que es fácil utilizar en un Lambda de Microsoft Dynamo y Dynamo es un poquito la joya de la persistencia para servers de AWS tengo también otro controller que se llama Hello World Controller siendo original que responde Hello World y es un pollo que básicamente tiene un campo que es message y Micronaut por defecto entiende que estáis trabajando con JSON es decir cuando veis aquí esto básicamente lo que Microsoft va a tratar es va a serializar este objeto como JSON ¿vale? es decir una aplicación muy sencilla donde tengo dos controles un control salva un producto en la base de datos y otro controller me responde Hello World hasta aquí claro espero ¿no? veis que todo el código que os he mostrado no tiene nada de Lambda es todo completamente Lambda agnostic ¿vale? este mismo código yo podría copiarlo y ejecutarlo contra en un runtime de Neti y esto la ventaja que tiene para los programadores es que tú puedes tener un código y llevártelo a Lambda ¿vale? o tener la experiencia de desarrollo de la que estás habituada cuando trabajas con un servidor en MyCode soportamos varios runtimes ¿vale? el runtime por defecto que tenemos es Neti pero también soportamos tenemos un módulo de Serlet y podemos puedes desplegar una aplicación de MyCode en Tonkat o soportamos también Yeti y y alguno más que se me escapa pero básicamente soportamos múltiples runtime uno de los runtime por ejemplo que os voy a enseñar ahora es es Lambda ¿vale? entonces lo que voy a hacer es tengo aquí un script que bueno os voy a enseñar lo que hace el script porque creo que es interesante entonces ¿cómo se genera el artefacto que queremos subir a Lambda? ¿vale? entonces yo tengo aquí un script que se llama Release entonces el primer comando que ejecuta es AppSadowJar ¿vale? los que vengáis de Maven el plugin de ShadowJar es el plugin de Maven ¿vale? básicamente me va a generar un FADJar entonces cuando yo lo ejecuto aquí en Build Lips veis que tengo aquí un App 0, 1, all este es el FADJar de de que vamos a subir ¿vale? que si creara la función a mano lo podríamos subir y básicamente este FADJar cuando trabajáis con cuando trabajáis con con el tipo de aplicación en Microsoft que se llama App nosotros te damos una clase que se llama Microsoft Lambda Container Handler que esta es la clase que tú le dices a AWS le dices oye este es mi mi handler básicamente cuando trabajas con AWS Lambda AWS te da dos interfaces te da un interfaz que se llama request ¿dónde está? se llama request handler ¿vale? ¿cómo sabe Amazon madre mía que de request handlers hay que de oye que x x cómo sabe amazon ejecutar vuestro código vale básicamente lo que te da lamba es te da dos interfaces te da este interfaz que se llama request handler en el que veis hay un input y un output y te da otro interfaz que se llama stream request handler que te da un input streaming output stream vale entonces cuando trabajáis con triggers de http nosotros lo que te damos es un trigger que se llama me con rico tenemos un handler escrito para que tú lo uses que básicamente va a coger esos eventos de input y output ese esa manera de visualizar una http request y una http response y lo cogemos el que llega de amazon lo transformamos al mundo de microsoft lo pasamos a un controller cogemos la respuesta del controller y lo volvemos a pasar al mundo de amazon vale y para ti es transparente vale darme un poquito de paciencia y tendrá sentido lo que voy a hacer es ejecutar la aplicación y lo que vamos a hacer es voy a comentar la imagen nativa aquí y en el script de release voy a comentar esto en base es así y voy a ejecutar release esto lo que va a hacer es va a generar una infraestructura de amazon y me va a desplegar el fat yard a una función de java vale y os voy a enseñar los servicios que va a crear este en lo que acaba de sacar por pantalla esto es el output de cloud formation que es básicamente este manera de describir stack está diciendo que si puede desplegar los cambios y si consigo ver mi cursor los acepto entendéis lo que estamos haciendo hasta ahora si estás provisionando una infraestructura para ejecutar una helanda que será una aplicación ya correcto lo que voy a asumir es un fat yard con esta aplicación de micro que como veis es una aplicación de micro está hecha de la manera que la haríais tradicionalmente en otro ranta en completamente diferente vale es decir estáis desplegando lo que una aplicación de servidor vale con tus controladores lo único que la estamos desplegando en lambda y vais a ver ahora cuando esto cargue el output nos va a dar el endpoint de el endpoint de api gateway y vais a ver el efecto de un call de startup vale una de las cosas que sucede es cuando llega la primera request a un lambda lo que hace ahí debía es es mi celita crea crea la instancia de lambda vale inicializa la inicializa la jvm instancia nuestra clase al instanciar nuestra clase lo que sucede es que en el constructor de la clase se crea el el application context es decir se crea el application context básicamente lo que te va a hacer es que te va a cargar el la inyección de dependencias la configuración es decir te va a crear para así decirlo todo lo que necesitas para para usar estas fichas de micrón y luego cuando y luego te va a invocar el anda vale entonces cuando la función está caliente no te tiene que ni inicializar la jvm ni instanciar el anda vale por eso vais a ver que un call de un call de startup es mucho más mucho más lento que un que cuando la función está caliente vale pues aquí me ha dado el endpoint antes de invocar los voy a enseñar lo que ha creado por nosotros vale si me voy aquí a functions veis que tengo una lambda aquí vale me ha creado una ip y lo ha conectado veis aquí en el diagrama que te dice que la conectado si me voy a verlo el ipi gateway lo que tiene puesto es en ipi gateway tú puedes poner después definir rutas o múltiples rutas y delegarlas a múltiples lambda o a diferentes servicios o puedes utilizar este feature que básicamente le llaman proxy en el que básicamente todo lo está delegando al mismo lambda vale está haciendo una por así decirlo un wild card y todo lo que le llega ahí lo delega a nuestro lambda vale entonces todo lo que todas las peticiones que le llegan a ipi gateway en ipi gateway puedes tener dominios sabéis que aquí tenemos un dominio horroroso pero puedes tener tu propio dominio vale y ser un poco transparente para los usuarios que estás usando esto vale 21 mega es el peso de la aplicación que hemos hecho en micrón la aplicación es te lo digo ahora mismo esto sería de u h up build lips vale entonces como la subido la subido la subido directamente cuando es plegado la subido si no típicamente aquí tú podrías subir tu hard vale 21 vegas incluyen dynamo la dependencia de dynamo incluye todo vale otra de las cosas que he hecho es he configurado cuando cuando vais a lambda en configuración tenéis la posibilidad de activar tracing y esto lo que nos va a dar es nos va a dar el tiempo de o sea nos va a darle el tiempo de invocación el tiempo de ejecución vale y otra de las cosas que he configurado en mi infraestructura es la memoria vale le podría haber dado más memoria y luciernos un poco más entonces básicamente la memoria no os lo he enseñado pero básicamente en mi código de infraestructura yo aquí estoy tengo aquí una clase con un montón de útiles y básicamente estoy creando aquí los 512 y estudiando el timeout vale y entonces voy a invocar la y vais a ver lo lenta que es para una invocación a una invocación le voy a dar menos y para que veamos hacer un cool y esto me va a ejecutar el hello world controller vale porque la aunque la url parece que tiene un paz aquí lo que hace es como que le quita ese paz vale entonces esto es el dominio apex por así decirlo vale me ha ejecutado la petición me voy aquí a la consola y debería haber una traza vale ha tardado siete segundazos si la ejecuto otra vez a ver si me cargo la otra taza ha tardado 13 milisegundos vale como veis el problema es las call de start up la el tiempo de ejecución para una función normal para una función ya caliente es es muy bueno vale que tiempos o sea estos tiempos son un poco más lentos porque como veis aquí ya estoy a una aplicación con con más en junio en el sentido que tenía tenía básicamente una de las cosas que hacemos en microtes cuando vas a lambda ellos te dan dos fases de una fase de inicialización y una fase de invocación y en la fase de inicialización nos dan un poquito más de cpu entonces lo que hacemos nosotros es inicializamos todos los singletons y los archivos y la configuración eagerly es decir por defecto en micronaut cuando tú creas una aplicación y corres en net y por defecto los singletons son todos lazy vale hasta que no necesitas el singleton no es instancia vale lo que hacemos aquí es lo inicializamos todo eagerly porque aquí tenemos más cpu vale qué tiempos estoy viendo en un hello world de lambda tengo aquí un en mi repo personal tengo un gradle cdk workshop tengo aquí diferentes aplicaciones y funciones de lambda los tiempos que estoy viendo para un hello world es decir sin dynamo ni nada con un con 1024 de memoria estoy viendo en una aplicación como la que os estoy enseñando unos dos segundos casi tres no estoy viendo cuatro segundos y medio de col de startup vale y para funciones que luego os explico lo que es una función estoy viendo como unos como unos dos segundos vale casi tres entonces ahora lo que os voy a enseñar es la mis bueno os voy a enseñar vamos a hacer un curl al endpoint de los productos vale cool post tengo aquí un endpoint al curso de los productos que la url es esta y luego es el controlador de los productos se llama product y si os acordáis era un jason que cogía name aquí aquí a que estudio de aquí puedo poner company apple pues cuando ejecuto este endpoint lo que va a suceder es se va a invocar este este controlador vale que va a insta va básicamente guardar el producto de la base de datos vale entonces vamos a probar a ver vamos a irnos a la tabla de dynamo a ver si se ha guardado el producto que creo que si me voy aquí a explore table items me lo debería mostrar lo tengo aquí guardado vale si luego explica la curiosidad fecha un vistazo a este repos voy a poner el delace aquí es un poco mi micro el corde micro no utilizamos nada de reflexión para nosotros reflexiones como la peste bueno sea siempre siempre que lo podemos evitar es como un poco la guía vale entonces lo que voy a hacer ahora es generar una imagen nativa y os voy a explicar un poco antes de nada dejadme que os enseñe una cosa que no lo transmitido con él la demo vale una de las cosas que hemos hecho es cuando tú le subes un jara a amazon le dices cuál es la clase que es tu handler vale y de esta manera lo que hace amazon es instanciar esta clase por ti vale entonces yo se lo he pasado en mi infraestructura se lo he pasado si queréis una función a mano tendréis que escribir esta clase a mano de hecho en michael launch cuando generas esta aplicación nosotros aquí en el ritme te decimos que utilices esta clase vale es decir tú le dices a amazon oye mi handler es este instancia me esta clase vale y entonces cuando amazon está utilizando esta clase ya sin se inicializa la aplicación context de micronaut y funciona la inyección de dependencias etcétera vale entonces lo que voy a hacer ahora es voy a enseñar veis aquí en release tanto el plugin de micro de gradle como el plugin de maven el plugin de gradle viene con un task para generar la imagen nativa para lambda y el plugin de maven lo mismo vale lo que voy a hacer ahora es yo estoy ahora mismo ejecutando esto en mac os vale entonces lambda en un provision profile es una máquina amazon linux 2 vale entonces no puedo generar imagen nativa para mi sistema operativo y subirla vale entonces lo que voy a hacer es generar una imagen nativa para linux dentro de un dentro de docker y luego sacarla y meterla en un zip vale y eso lo va a hacer esta tarea de gradle por mi entonces si yo le doy aquí a ejecute esta tarea de gradle vale a los que seáis nuevos para gradle lo que esto quiere decir es que estoy ejecutando una tarea para este módulo estoy ejecutando esta tarea de gradle entonces es lo que va a hacer y luego si si se ve lo que va a hacer es va a generar la imagen nativa dentro de 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 lambda veis esta clase que se ve aquí esta clase es una clase que tenemos nosotros esto es el main class de la imagen nativa vale esta clase básicamente es la que va a hacer que cuando se ejecute la imagen nativa se ejecute esta clase y esta clase es la que hace toda la lógica del runtime que te dice amazon que tienes que hacer la hacemos nosotros por ti vale entonces generar una imagen nativa depende de la máquina y aquí estamos un poco tirándonos a la piscina haciéndolo en una charla en vivo nuevamente en una en un minuto por ahí debería acabar y lo que va a generar es el output de esta tarea de gradle por qué usis al easy en los singletons por defecto te refieres rafael porque normalmente no necesito o sea ten en cuenta que inicializar todo eagerly por ejemplo te va a hacer que si testea haces ejecutas un test si todos inicializar a eagerly como hacemos en lambda pues cuando te estás testeando un controller te vamos a inicializar todos los controles y vamos y vas a perder el tiempo en esa inicialización es decir en normalmente idealmente es mejor iniciar las cosas en la y cuando las necesitas vale en lambda lo hacemos un poco porque el problema de los col de startup es tan agudo que merece la pena hay gente también que le gusta inicializar la configuración y girly para fallar lo antes posible vale no tenemos una notación que sea barro a context que la puedes utilizar o lo que puedes hacer es decir quiero que todas mi configuración se cargue y early y hay gente que le gusta porque pues si te falta algo de configuración lo ves sin invocar ese ese codepad la generación de imágenes nativas siempre es muy bueno en las charlas para hablar así que si tenéis alguna pregunta disparado vale mientras esto se ejecuta lo que os voy a enseñar es en el en mi app stack básicamente lo que voy a hacer es lo siguiente es decir lo que voy a hacer programáticamente es como si me viniera que a functions crear aquí functions crear aquí functions y en vez de seleccionar java seleccionar aquí provide your own bootstrap vale y entonces cuando hacéis eso yo aquí en mi app stack lo que voy a hacer es voy a voy a pasarle el zip que va a contener todo que ahora os lo enseño y en aquí en mi utilidad tengo aquí provided que es lo mismo que si aquí selecciono amazon linux2 el rat die provided all es amazon linux2 vale es decir es lo mismo lo único que programáticamente y la estoy creando con las mismas settings de memoria vale que probablemente para cast on 30 necesitaría menos ha finalizado la imagen nativa a dejarme que es las que os la enseñe vale básicamente me ha generado este zip lo voy a copiar aquí y os lo enseño lo diseccionamos y lo vemos vale voy a poner llamarle fu.zip y voy a hacer aquí como es hago aquí doble clic en mac me lo debería descomprimir vale entonces el zip es un zip muy sencillo func es la imagen nativa vale veis que es una imagen gordita 79 megas es una imagen nativa para amazon linux2 vale y en el bootstrap es un archivo que se llama bootstrap porque amazon te dice oye llámalo bootstrap que es lo que voy a llamar y básicamente es el que ejecuta la imagen nativa y aquí tengo ciertos parámetros que los tengo aquí configurados en mi build.gradle hay una pregunta en el chat que la respondo en un segundo lo tengo aquí configurado vale entonces básicamente el bootstrap ejecuta la imagen nativa y la imagen nativa lo que va a hacer es va a hacer polling a un endpoint cuando vea que hay una nueva request la va a coger y se la va a pasar a al handler es decir al final vamos a ir por el mismo handler lo único que ahora primero vamos por un main class que hace polling coge los eventos y los delega al handler vale pero el handler es el mismo entonces si yo me vengo aquí ahora y le digo a mi app stack que en vez de el API gateway en vez de conectarlo con el con la otra función me lo conecte con esta función y aquí en release voy a comentar esto para que no nos lo tenga que volver a generar hago aquí release me va a desplegar dos funciones en mi infraestructura y me va a conectar la función que va a ejecutar la imagen nativa en con con mi API gateway vale dice rafael porque es pero así necesita warm up de la aplicación no sé si he entendido la pregunta el tema está que la mayoría lo inicializamos en esta fase porque si le pusiéramos lazy rafael trataría de iniciar cuando te llegara la primera request trataría de inicializar un montón de singletons en un momento donde tiene menos cpu entonces al final el el beneficio sería la inversa vale sería más lento aquí la clave está que en la fase de inicialización hay debes aunque no te lo dice te da más recursos vale vale me está estoy desplegando los cambios a la infraestructura básicamente lo que me dice es que está creando una función y le está dando permisos para escribir en la base de datos vale 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 entonces lo que vamos a ver ahora es que las invocaciones en cold startup van a ser más rápidas vale en warm startups van a ser super rápidas pero aún van a ser un poquito más lentas cuando estamos en java vale porque al final cuando estás en jeep las optimizaciones de jeep son todavía más rápidas que cuando ejecutas una imagen nativa vale lo que pasa que como va a ser del orden de milisegundos siempre te va a interesar probablemente si te lo permite para este tipo de escenarios donde el trigger es una llamada http y probablemente tú seas sensible a unos timeouts grandes vale a que utilices una imagen nativa vale hay otros escenarios que os voy a enseñar por ejemplo donde vas a utilizar lambda por ejemplo para hacer un cron job o para responder a un evento en el que no vas a ser tan permeable a que tener un evento lento de startup y te va a dar un poco igual vale al final si tú ejecutas un cron job cada hora te da igual que el cron job empiece cinco segundos más tarde vale de todas maneras lo que intento siempre contar a la gente es si utilizáis aquí lo que tenemos estamos utilizando cuando cuando hacéis una aplicación ahora os lo cuento ya ha acabado voy a hacer voy a hacer una llamada hello world vale voy a hacer un cool menos hay hello world vamos a la consola y vamos a ver cuánto ha tardado veis que me ha creado la imagen nativa veis que aquí ya el runtime es diferente vale y aquí en monitoring veis que el tiempo de respuesta en frío ha sido de un segundo vale si yo le pego otro tiro ahora en caliente no sé si tengo que refrescar la página entera 36 milisegundos vale es decir con la imagen nativa solucionáis en gran medida el problema del col de startup vale problemas de imagen nativa versus java a veces es un poquito más difícil de buguear a veces os podéis encontrar librerías de terceros que utilicéis que os den algún problema tenéis que añadir configuración en la generación de imagen nativa es un poquito más lenta vale entonces normalmente el consejo es que deleguéis la generación de imagen nativa a un servidor de integración continua y pues aunque sea un poquito más lenta pues se puede vivir con ello vale os voy a enseñar lambdas ahora que no son para para responder a un trigger http vale entonces si tenéis una función que queréis responder a múltiples triggers o sea múltiples endpoints mi recomendación es seleccionar application seleccionar el ficho lambda y eso es lo que os va a permitir es que vais a hacer vuestra aplicación con controles como estáis habituados toda la vida si sólo tenéis un endpoint mi recomendación es que no hagáis microte application sino que hagáis función y eso es lo que os va a permitir es hacer un trigger más a mano y qué quiere decir hacer un trigger más a mano dejadme que os lo enseñe tengo aquí otro proyecto que no es un trigger http sino que es un trigger cron vale entonces tengo una cosa muy parecida a la anterior vale tengo aquí la diferencia es que antes utilizamos una clase como handler que nos da microte ahora lo que tenemos que crear es una clase nosotros que extiende de microte request handler cuando trabajáis con java y apelo y y lambda normalmente tenéis que tener una clase que extiende request handler cuando trabajáis con microte y lambda tenéis que extender de request handler y le dais dos eventos vale el input y el output en este caso como es un cron yo no voy a responder a nadie entonces le voy a dar un void si respondiera es un evento de http aquí tendríais probablemente awx proxy request event o algo así no sé cómo se llama api gateway proxy request event y el respond sería api gateway proxy response event vale aquí en este ejemplo que os estoy dando estoy poniendo un evento que me da una librería de eventos amazon publica un hard con una librería de eventos básicamente son pollos que podemos usar para mapear estos eventos de jason a clases de java amazon me da esta librería yo la uso y entonces le digo oye voy a escuchar a scheduled event y voy a responder nada voy a pongo aquí voy y voy a responder un nulo como un piano vale entonces lo único que hace mi función es e voy a básicamente imprimir por consola y aquí tengo un un estoy haciendo y field inyección de esta clase que es un interfaz que básicamente lo que hago aquí es inyectar el el contexto vamos a probemos a llamar a esta vamos a llamar a esta a ver si se si funciona y si log info esta id podemos hacer request id provider request id y y a y pues y y a a r a que Y vais a ver que el fatyard de esta función es mucho más pequeño y eso lo que hace es que, es decir, si yo me vengo aquí a, si yo voy aquí gradle app shadowyard, vais a ver que el módulo se llama function, se llama app. Y vais a ver que el fatyard, el tamaño es mucho más pequeño. Y una de las cosas que ayuda a tener fast startups es cuanto menos código tengáis, menos clases tienes que cargar lambda y la función va a ser más rápida. Es decir, intentar no tener fatyards con dependencias que no uséis. Básicamente lo más ligeras posibles las funciones mejor, ¿vale? De hecho nosotros tenemos 16 megas. Tenemos todavía margen de mejora a la hora de incluir menos cosas, ¿vale? Aquí tengo un fatyard. Entonces, si me voy aquí a release, os voy a enseñar que básicamente esto va a generar el fatyard y lo va a subir. Y os enseño básicamente rápidamente el stack. Mi stack es crear una función y crear un rule que básicamente es, cuando lo veamos ahora en la consola vais a ver que le llaman event bridge y básicamente es, creo que esto se entiende bien, va a ejecutarlo cada minuto, ¿vale? Con un schedule rate de un minuto y básicamente el target de este rule es mi función. Es decir, vamos a crear una función de Java y lo vamos a ejecutar cada minuto, ¿vale? Vamos a probar a ver si esto funciona. Mientras sube, si tenéis alguna pregunta de lo que hemos descubierto, hasta ahora, decídmelo y la vamos hablando. Disparo, Nacho. Sí hay, no lo utilizo yo nuevamente, pero hay una cosa que se llama local stack, creo que se llama, que lo puedes tirar como, es como una especie de test containers, como básicamente una emulación de infraestructura de Amazon. No lo he probado, pero parece que es un poco la solución. En general, no lo sé, yo aquí estoy un poco dividido. Yo creo que la manera correcta es que crear cuenta para desarrolladores, y básicamente tú puedes ejecutar muchos test contra casi toda la lógica, o sea, no os he enseñado antes, pero... O sea, tú puedes tener un test, a ver si tengo aquí alguno... Puedes levantar el lambda en el test, ¿vale? Y hacer básicamente peticiones como serían en la realidad y comprobar la respuesta. Es decir, tú puedes testear casi todo. La única parte en esta aplicación probablemente sería... Tendría que moquear Dynamo, ¿vale? O utilizar local stack para Dynamo. Pero yo en general soy partidario que los desarrolladores tengan cada uno su propia cuenta de desarrollo de AWS y puedan crear la infraestructura y probarla contra la infraestructura. Con cosas como CDK es muy sencillo cuando acabas, hacer un destroy y borrar toda la infraestructura. Pero sé que hay muchísima gente que usa local stacks y está muy contenta, así que... Quizás que no te lo esté recomendando yo sea mi falta de experiencia con ella, ¿vale? Tienes tus tiempos cuando despliegas la función, pero tú puedes básicamente ir programando y ir básicamente creando los tests contra tu función sin desplegar al lambda. Es decir, al final en el test, si ves el test, yo lo que estoy haciendo aquí es decirle cuando le paso el evento de este, estoy comprobando que me llega a Hello World. Entonces, básicamente yo estoy comprobando que este controller se me ejecuta, ¿vale? Es decir, y para eso no necesito desplegar al lambda. Al final es entender un poco que lo que hace lambda es simplemente llamar a una clase de Java con un evento y recibir una respuesta. Pero es más difícil testear cuando tienes la imagen nativa. Porque la imagen nativa básicamente lo que hace la funcionalidad de la imagen nativa es hacer polling de un endpoint donde le llegan los eventos. Amazon está haciendo cositas para dar librerías un poco estándares para testear la imagen nativa. Es un poco el equilibrio entre, al final, hay que probar en el entorno real. Porque al final en lambda siempre te puedes encontrar sorpresas. Vale, esto ha acabado. Vamos a la consola y aquí lo que debería haber ahora en esta demo es una función conectada a un EventBridge CloudWatchEvents, que le llama. Si le pulso en detalles, me voy a decir que lo ejecuta cada minuto, ¿vale? Entonces, aquí en Monitoring al minuto nos debería aparecer la traza y veis que éstas se ejecutan súper rápido. Con EventBridge yo no veo... Yo para este tipo de funciones no las hago con imágenes nativas, las hago con... Las hago con Java. Porque así no tengo más fácil de... De bugar. Entonces, vamos... ¿Cómo ves los logs cuando trabajas con Micronaut y Lambda? Básicamente, ahí tiene un servicio que se llama CloudWatch que te dan básicamente un enlace directamente desde... Desde la consola. Y aquí vais a ver el log que he metido yo. Yo he metido aquí... Veis aquí Function Request Handler. Le he metido aquí Received. Si os acordáis, tenía aquí un... Un log info aquí de... de pobres en el que le decía Received y básicamente el evento que me llegaba lo ponía por consola y este es el evento que me ha llegado, ¿vale? Y el otro log... No sé si está... Aquí tengo más logs de... del context provider... Una pregunta, Sergio. En lugar de chip, ¿se puede usar Bill Packs? No lo sé. No tengo ni idea. No debería haber... O sea, el... Por el hecho de cómo generamos la imagen nativa y el fatyard, ¿te refieres o...? O sea, no hay... Sí. No hay nada... O sea, nada en Micronot está acoplado a JIP, ¿vale? Simplemente lo usamos porque parece que funciona bien, pero no... No hay nada que esté acoplado a eso. Antes la... la generábamos sin JIP. O sea, que no. No deberías tener problema. No veo la tatraza del log, pero no lo sé. Pero vamos, esto veis que es un ejemplo muy sencillo y esto es un ejemplo que tú vendrías a Micronot y lo crearías con launch y seleccionarías Lambda, ¿vale? Entonces, cuando tú haces esto, lo que tienes que hacer es... En el... Le tienes que decir a Lambda cuál es tu clase, ¿vale? Antes veíais en el ejemplo que os enseñaba antes que tú le decías, oye, mi clase es esta clase que ya te da Micronot. Ah, le estoy dando una clase en mi proyecto, ¿vale? Le estoy dando esta clase que extiende de Micronot Request Handler, ¿vale? Sí, más o menos. Es posible generar imágenes nativas también para funciones, no solamente para aplicaciones. O sea, para cuando hablo de aplicaciones y funciones me refiero, esto es una aplicación y esto es una función, ¿vale? Se puede generar imágenes nativas para las dos. Cuando trabajáis con una aplicación le tenéis que dar una clase que se llama... Os enseño aquí. La tengo en la demo, creo. O quizás, ¿no? Sí, le tenéis que crear una clase que extiende de esta clase que os damos. Esta es la clase que ejecuta la imagen nativa y básicamente le tenéis que pasar los eventos, ¿vale? Aquí la clave es que ella te va a hacer polling de este tipo de eventos, pero luego tú los tienes que transformar a este tipo de otros eventos, ¿vale? Pero que sepáis que se pueden generar imágenes nativas tanto de application como de function, ¿vale? Os enseño la última demo que tengo que es recibir un evento de un bucket de S3, ¿vale? Entonces, aquí tengo un ejemplo que utiliza... Yo tengo aquí una librería que se llama... Que la he encontrado que es bastante chula que se llama Thumbnator que básicamente me ganaron con el nombre y es una librería para trabajar con imágenes y Java y básicamente te permite dar una imagen pues te permite cambiar el tamaño de la imagen, ¿vale? Esta demo es una demo muy sencilla. Si alguna vez alguna vez habéis tenido una página web en WordPress sabéis que cuando tenéis una página web en WordPress y subéis una imagen WordPress automáticamente te crea unos thumbnails, ¿vale? Entonces, lo que tengo aquí la demo es tú tienes un bucket que tienes un un bucket de AWS es un... Básicamente es la solución de object storage de Amazon que Google tiene la suya y Azure tiene la suya. Básicamente la idea es tú imagínate que estás haciendo una aplicación en la que permites que tus usuarios suban la imagen de su perfil, ¿vale? Y cuando los usuarios suben esa imagen tú quieres que automáticamente se ejecute un código asíncronamente que cambie o genere otra imagen con otro tamaño, ¿vale? Entonces, lo que tengo aquí es una función igual que hablábamos antes. Antes me suscribí al evento de SQS. Ahora me suscribo al evento de S3 y aquí inyecto una interfaz que le he llamado thumbnail generator que internamente utiliza esta librería, ¿vale? Este código que veis es de la librería esa, ¿vale? Básicamente lo que hace es, pues, le llega un input streaming, le cambia de tamaño. Tengo configuración para tener el tamaño del thumbnail que quiero generar. Aquí, es decir, aquí tengo mi configuración que quiero generar un 100%. Y el código de mi función es un poco más vistoso o enrevesado como queráis llamarlo. Básicamente, cuando te llega una notificación de S3 te pueden llegar múltiples récords a la vez. La idea aquí es que si tú subes múltiples objetos o borras múltiples objetos te van a llegar en un bundle. Entonces, por así decirlo, solo me interesa cuando se crea un objeto, ¿vale? estoy sacando el identificador de la imagen, estoy buscando el nombre de la imagen, la cambio de tamaño y si funciona el cambio de tamaño la vuelvo a guardar, ¿vale? Más o menos se entiende lo que hace el handler. Ahora os lo enseño. Entonces, en el CDK lo que estoy haciendo es crear una función de Java, crear un bucket, le estoy dando notificaciones de JPG y de PNG y le doy a la función de de Lambda, permisos de lectura para leer en ese bucket, ¿vale? Y le voy a meter una notificación para eventos creados y aquí ahora cuando lo creemos tendrá más sentido, ¿vale? Y esta es la última demo, lo prometo. Entonces, tengo aquí en release básicamente genero el shadow yard y hago el deploy. Y entonces básicamente por hacer recap mientras mientras esto ejecuta si trabajáis con triggers que no son HTTP tenéis que seleccionar función, ¿vale? Y entonces tenéis que crear vuestro propio clase de Java que extienda de micro request handlers y definís los eventos. A veces vais a tener evento de entrada, evento de salida o a veces solamente os interesa ese evento de entrada y al de salida le ponéis un void y ya está, ¿vale? Si tenéis, si queréis gestionar un evento de HTTP, podéis utilizar function y crear una clase que extienda de micro request handlers y le decís que vuestro evento de entrada es un API gateway proxy request event y el de salida es un API gateway proxy response event. ¿Cuándo se hace eso? Por ejemplo, yo tengo una lambda que solamente tiene un endpoint que es un webhook de Telegram. Telegram, los bots de Telegram utilizan un webhook que básicamente Telegram te llama. Entonces, si solamente tenéis un endpoint, pues es un poco matar moscas a cañonazos, crearos una aplicación con controles porque básicamente vosotros podéis gestionarlo, ¿vale? Entonces, yo en ese escenario lo que hago es tener una función tal cual. Si lo que tenéis es una, lo que tenéis es la necesidad de responder a múltiples endpoints, entonces a lo mejor lo que os interesa es crearos una aplicación con controles, ¿vale? Entonces, esas son un poco las decisiones. Luego, en cuanto a rendimiento, es si sois muy sensibles a call de startups, por bien, porque estáis respondiendo a HTTP o bien, porque estáis respondiendo a otro tipo de evento y necesitáis que la función se ejecute sin perder nada de tiempo, la solución que nosotros os damos es que generéis una imagen nativa de la función y la distribuyáis en uno de los custom runtimes que te da el de VS Lambda, ¿vale? Entonces, eso funciona bastante bien, lo único es, pues, tenéis un poco los problemas de la generación de imágenes nativas que a veces vais a tener probablemente dependiendo de qué librerías de terceros uséis, a lo mejor tenéis que generar algo de algún archivo de configuración de reflexión. Nosotros en MyCode tenemos un par de anotaciones que se llama TypeHim, una por ejemplo, para generar esa configuración. Os pongo un ejemplo. Mientras esto despliega, tengo una aplicación de MyCode que utiliza Thimelift, ¿vale? Thimelift, que es un proyecto estupendo para renderizar para renderizar HTML en el servidor, utiliza Reflexion y utiliza mucho Reflexion. Entonces, utiliza Reflexion para mediante Reflexion invocar a vuestro código. Entonces, vais a tener que estos, vais a tener básicamente lo que yo tengo que hacer es yo dentro de mis en esta aplicación, por ejemplo, yo tengo aquí mis templates de Thimelift, ¿vale? Donde, por ejemplo, aquí está llamándose a en algún sitio está llamándose al getter de un pollo, ¿vale? Entonces, para llamar a este tipo de cosas, si Thimelift utiliza Reflexion, a lo mejor lo que tenéis que hacer es crearos una clase tal como esta con type hint, que básicamente le estáis pasando algunas clases y le decís el tipo de acceso. Entonces, esto es lo que os va a generar MyCode en tiempo de compilación nos genera un ReflexionConfig que es lo que necesita GraalVM. Es decir, MyCode funciona muy bien con GraalVM por dos motivos. Uno es porque el framework internamente no utiliza nada de Reflexion, con lo cual es como anillo al dedo. Y luego también nos damos un poco muchas utilidades para que generéis la configuración necesaria si es que utilizáis partes de vuestro código utilizan Reflexion. Es decir, nosotros generamos este tipo de archivos automáticamente por vosotros, ¿vale? Este archivo es de de una dependencia transitiva, pero espero que la idea esté ahí. Vale, he subido la demo mientras hablaba y tengo aquí la función. Esta función será esta, entiendo. No, será esta otra. Tengo un trigger de S3, ¿vale? Entonces, en el trigger de S3, en los detalles les he dicho solamente llame cuando el prefijo del key de S3 sea Images y el sufijo sea PNG, ¿vale? Y también cuando el sufijo sea JPEG, ¿vale? Entonces, aquí tengo un bucket. Entonces, ¿por qué lo he hecho así? Es porque mi lambda va a grabar en el mismo bucket. Entonces, para que no haya un loop infinito y cuando subo un archivo se llame a mi lambda, mi lambda escriba y porque el hecho de que escriba llame otra vez, lo que he hecho es imaginar que tenéis aquí una estructura en el bucket con Images y thumbnails, creo que lo he llamado. Creo que lo he llamado así, déjame que lo compruebe. Eh... lo he llamado thumbnails ¿cuál? Vale, entonces, la idea es que si yo vengo aquí y subo una imagen y... a ver si tengo aquí el escritorio... una charla de Microsoft dejarme que subo una imagen de Microsoft a ver si funciona y le diga tiene que ser del tipo imagen PNG, por ejemplo esta vamos a probar a ver la subo entonces si mi función funciona bien el trigger que voy a recibir va a ser un evento de... va a ser un evento voy a recibir el evento porque la he subido dentro del directorio de imágenes y porque tengo dos uno que es PNG y otro que es JPG con lo cual en teoría esto se debería debería tener una invocación de esto estoy aquí sacando la función que no es con log group creo que me está sacando el log group del otro del cron por eso tengo tantas invocaciones yo creo dejarme a ver si me ha generado aquí mi imagen en el directorio de thumbnails y lo vemos no ok a ver si entiendo que es lo que he hecho bien todo claro y todo nos vemos bueno vamos Sí que parezca que tenemos aquí el Specified key does not exist. Tenemos una excepción aquí. Aquí se ve la excepción. No sé qué me he perdido. Creo que he utilizado... ¿Puede que no exista el bucket? El bucket sí que existe, porque lo hemos visto aquí. Este es el bucket. Lo que se está pensando es que la excepción me pegue cuando voy a guardarla y el directorio no exista. Pero no debería. Es la línea 90, en la línea 53 nuestra. ¿Qué es en el bucket? No existe. No, pero sea porque está haciendo este... Se está trayendo la imagen. Es raro. Dejadme que suba otra vez y vemos otra excepción. El bucket me lo ha creado él, porque en el... Con CDK le he dicho que me crea el bucket. Images, thumbnails... A lo mejor son los espacios, que no gestione espacios. No me extrañaría nada que mi código... Dejadme que suba aquí un... NG mío, a ver. ¿Por qué es egocéntrico con mi foto? Probablemente sea los espacios. Vale, entonces, en teoría... Vamos a ver si hay algo en thumbnails. Aquí está el thumbnail generado, ¿vale? O sea, básicamente es que mi código es una chapuza en cuanto a gestión de imágenes con espacios en el nombre. Veis que no es un cuadrado, sino que lo que te da... O sea, lo que te da la librería esta thumbnail es que puedes generar, si quieres, que te mantenga la perspectiva. Si tú le dices 100 de ancho y 100 de alto, él no te la va a deformar la imagen, ¿vale? Puedes hacerla que si quieres te la deforme, pero ese es el motivo por el que la imagen sigue siendo rectangular, ¿vale? La imagen que he subido es una imagen mucho más grande. He subido esta imagen. ¿Vale? He subido una imagen de... ¿Cuánto es? De 2 megas y el thumbnail tiene... Pues, 21K, ¿vale? Es decir, para este tipo de funcionalidad, a mí sí que Lambda me parece espectacular. Para el tipo de funcionalidad que... mandar emails transaccionales, hacer cronjobs, hacer este tipo de generar zips con exports, cosas así, que no necesitas detener la aplicación, sino que necesitas que se hagan, ¿vale? Funciona muy bien y al final tenéis todo el poder de Java, ¿vale? Para el final... Aquí veis que hay un poquito de código relacionado con el evento, pero rápidamente se acaba el código relacionado con el evento y empieza el código Java. O sea, este código que tengo yo aquí no tiene nada que ver con AWS, ¿vale? Veis que es una función de Java trabajando con un input stream, respondiendo un byte array y utilizando una librería de terceros. No es nada... No sé si me explico. O sea, es decir, a mí me atrae mucho que se nos abra la posibilidad de que Lambda sea un entorno viable para los programadores de Java porque al final el ecosistema Java es tan rico y parece que el hecho de las call de startup es como que Lambda es un poco tabú para los programadores. Y que es baratísimo, exactamente. Uno de los grandes... Es barato... A lo mejor si tenéis un software como servicio que se está ejecutando todo el día tenéis que echar cuentas, pero para probar y vuestra típica aplicación, pues es fenomenal. Yo, por ejemplo, chorradas. Yo tengo un bot de Telegram que me da el cambio entre dólares y euros. Lo tengo en Lambda. Lo tengo en Lambda como función porque esto es un solo endpoint. Es decir, si ahora hago aquí un USD y Euro, esto... Ya un call de startup de libro porque no estoy aquí corriendo ni una imagen nativa y él me va a contestar, ¿vale? Tengo un proyecto que... Este proyecto de los tipos de cambio. Yo juego mucho con él para probar todas estas cosas. Y tengo, por ejemplo, un Lambda que me manda una notificación push con el tipo de cambio todos los días a las 5 de la tarde. Y tengo un Lambda que cuando el Banco Central Europeo publica los tipos de cambio que publica como un XML, yo aquí tengo esta función que la lee. Y básicamente, ¿veis el ejemplo? Aquí, de hecho, estoy mapeando con string, ni siquiera estoy mapeando con Schedule.tven. Y básicamente, lo que hago aquí es inyecto un cliente HTTP, inyecto mi persistencia, leo los tipos de cambio de la Unión Central Europea y los guardo en mi base de datos. Luego tengo una función que se suscribe al evento de de Dynamo. Dynamo, una de las cosas chulas que tiene es que te puedes suscribir a los eventos de Dynamo y Dynamo te va a mandar una notificación cuando, por ejemplo, se inserta algo en la base de datos. Entonces, yo lo que tengo es un handler que lee y guarda. Hay veces que no guarda nada. Imaginaos que, por ejemplo, hay días que el Banco Central Europeo está cerrado. Entonces, si no guarda nada, a mí no me va a llegar evento, pero si guarda algo, yo aquí tengo un handler que básicamente lo que hace es busca gente y le mando un email, ¿vale? Es decir, lo que quiero un poco es daros la idea que Lambda os va a permitir un poco hacer un poco de de pasar a un poco una arquitectura más que reacciona por eventos, por triggers. Al final, Lambda no deja de ser una pieza de código que se ejecuta con triggers. Y esto es un poco lo que os quería contar hoy. Como veis, hay un montón de cosas. Esto da para para mucho y nada, a ver si os quica un poco el gusanillo y le dais un poco a Micronaut y me contáis qué tal. No sé si hay alguna pregunta en el chat que no haya cubierto. No, ninguna, La verdad que está súper, súper útil esta presentación. Muchas gracias, Sergio. Claro. Para mí es de mucha utilidad porque ahora mismo estoy evaluando varios frameworks para dotar esto de imágenes nativas que usar en en clúster de Kubernetes y sus alternativas serverless para justamente para ahorrar costos y no tener que tener un pod allí corriendo todo el día. Me parece que es bastante, bastante feasible. Sí, para, es un poco yo lo que recomiendo es intentar probar con cosas pequeñas, sacarte un cron, por ejemplo, sacarte, o sea, si os queréis lanzar a hacer todos los controles, pues, va a funcionar, pero vais a tener que entender un poco qué es lo que está haciendo, ¿vale? Al final tenéis que entender un poco cómo funciona Lambda, que al final es un poco igual en todos los, en todas las nubes, ¿vale? En Microsoft soportamos Cloud Functions y soportamos Azure también. Al final todas las nubes tienen un poco el mismo concepto que es básicamente hay una clase que ellos instancian por ti y le pasan un evento, ¿vale? Entonces, cómo funciona Microsoft en todos esos escenarios es esa clase que ellos instancian por ti crea el application context y cuando llega el evento pues está toda la inyección de dependencias preparada para que tú en ese en Microsoft lo que hacemos es ellos instancian y nosotros cuando creamos el application context hay un método que se llama inject.d o sea, haces .inject y básicamente es como que le dices que que te un poco te inyecte a ti mismo las dependencias que tú tengas con arroba inject, ¿vale? Por eso veis en los handlers que yo no utilizaba de inyección por constructor porque no es Microsoft quien instancia esa clase, ¿vale? Entonces, lo que hace Microsoft es esa clase se instancia por ti en el constructor comienza se llama inject.inject.dis y entonces de esa manera todos esos arroba inject funcionan, ¿vale? No sé si me estoy explicando, pero Sí, exactamente. Me preguntan si esos repos que has utilizado y se pueden compartir en algún sitio si los tienes en WhatsApp o algo Los de el de el de S3 tenemos una guía o sea, una de las maneras chulas de aprender Micronaut con Lambda es tenemos estas guías que son como la documentación en Micronaut funciona Micronaut es un framework modular, ¿vale? Entonces, si vais aquí a Learn vais a ver que tenemos un poco la parte de a ver que me estoy yendo tenéis la parte del core, ¿vale? Estás compartiendo algo, ya no pensaba que estaba compartiendo y dejaba de compartir, perdonadme. Déjame que os enseñe un segundo y permito que ya no veáis la tabarra. Esta es la documentación core, ¿vale? Donde tenéis, os va a explicar pues la parte de dependencia, inyección de dependencias, etcétera, etcétera. Luego tenemos un montón de módulos que vais a ver aquí para mil cosas, ¿vale? Entonces, lo que hoy yo os he estado enseñando es básicamente el módulo de AWS. En el módulo de AWS, esto que yo os he estado explicando debería venir igual de explicado. Esto es lo que nosotros llamamos reference documentation, es decir, cada módulo tiene su documentación. Y luego, si queréis empezar de una manera sencilla de empezar es en guías, aquí. Estos son tutoriales que normalmente os van a llevar 20 minutos, media hora, paso a paso de cómo crear una aplicación. Tenemos, por ejemplo, la aplicación de de la imagen y del Chrome sí que las tengo. Lo que no tengo es en la parte de CDK. La quiero tener, pero no la tenemos todavía. Lo que os he enseñado del evento de S3 está aquí, ¿vale? De hecho, es el mismo, la misma idea, ¿vale? Este es un poco el demo de S3. Está contestado a tu pregunta. Dame un segundo, Francisco, que la leo. Y el demo del Chrome, ahí estaba, Chrome Shop. Estaba ahí, pero he buscado y me he ido. Está aquí. Tenemos un par de ellos más. Tengo, por ejemplo, también otra bastante interesante con rotación de secretos. Si utilizáis Secret Manager como para guardar contraseñas de vuestras aplicaciones. Otro caso de uso muy típico de Lambda. Y aquí tenéis también, por ejemplo, mostrando cómo desplegar una imagen nativa, ¿vale? Esto es un poco haciéndolo a mano en la consola. Que la primera vez que la hagáis, yo recomiendo que lo hagáis en la consola y luego ya os recomiendo que probéis CDK. CDK para mí es una revelación, pero la primera vez haciéndolo en la consola se entiende un poco lo que tienes que hacer, ¿vale? Entonces vais a tener que venir aquí, seleccionar lo que os he enseñado, el custom runtime. Le vais a tener que poner el handler correctamente, ¿vale? Y luego le subís el zip file, ¿vale? Que en algún sitio veis aquí el comando de Gradle. Tenemos una de las cosas chulas de las guías de Micronaut que se generan utilizando el mismo código que utilizamos para generar aplicaciones y siempre están al día. Es decir, esta guía está al día con 3, 4, 1, ¿vale? Que es la última versión y tenéis una solución completa con un zip aquí. Siempre os podéis bajar la solución completa, ¿vale? Hay un zip file con todo y si sois más de Maven que de Gradle, todas las guías las generamos también con Maven incluso si sois de Kotlin, muchas de las guías tienen multilinguaje, ¿vale? Yo quiero ver la guía en Kotlin y Maven, aquí la tengo en Kotlin y Maven. Es guapo. Tiene que llevar un trabajo por debajo bastante extensivo. Y aquí, por ejemplo, tenéis el comando de Maven para generar el zip con la imagen nativa, ¿vale? Es decir, animaros. Yo lo que os he enseñado hoy es Gradle y Java, pero si sois de Kotlin, tenemos muchos usuarios de Kotlin. Siempre es challenging porque siempre es otra cosa más a soportar. Si tenéis problemas, no debéis de decirnoslo. Y lo mismo con Maven. El plugin de Maven está, o sea, el plugin de Maven que tenemos cada vez va siendo más chulo. Darle una prueba y me decís, tenemos una comunidad de Gitter que es un poco el Slack de los pobres que digo yo, que yo estoy por ahí. Tenemos un canal en español, si queréis también. Es decir, tenemos esta comunidad en Gitter. Yo soy en todos los lados arroba ese del Ambo. Gitter es como un Slack, es como un chat de estos que te agobian y que siempre hay cosas pasando con threads y tenemos un canal aquí que se llama Español. A mí me podéis escribir siempre que queráis. Me llamo en todas las cosas en Twitter y en esto ese del Amo. Si tenéis cualquier problema, escribís y encantado de ayudaros. Pero sí, a mí es me parece muy chulo el Ambo. Me parece que nos abre un montón de posibilidades y creo que están haciendo bastante innovación para que Java cada vez se soporte mejor. La propia gente de AWS está ellos mismos están jugando con GraalVM, ellos mismos están haciendo cosas para el otro día por ejemplo una persona con la que hablamos mucho que se llama Mark Sales escribió un post not Madeleine Sales but Mark Sales escribió un post sobre como configurar el entorno para que veáis este post como para que en JIT durará un poco Java para que se reduzca el call de startup y esto no es solo para Microsoft para todo el mundo con lo cual lo que yo veo es que hay innovación no solamente por la parte de desarrolladores de frameworks o sea no solamente que la gente de Microsoft de Quarkus de Spring estén estamos intentando que esto sea sino que se ve que Amazon está interesado también con lo cual yo creo que esto solamente puede ir hacia arriba se me había olvidado la pregunta y a esa inyección instanciación se hace en cada request o esa clase se queda creada y luego se va invocando con otra request una pregunta de Francisco los singletons se quedan mientras la función esté warm ¿vale? lo que nosotros hacemos es registramos el contexto de lambda por cada request ¿vale? entonces el contexto sí que va a ser diferente pero los singletons lo vas a tener como en una aplicación normal van a estar para es decir se reutilizan ¿vale? nada pues muchas gracias a todos y nada espero hablar otro día en el grupo y cualquier cosa que os interese de Microsoft encantadísimo ¿vale? buenísimo Sergio gracias a ver si podemos tenerte en persona para la próxima sí estaría genial estaría genial hay una de Guadalajara Barcelona así que no debería ser muy difícil muy bien muy bien a ver cómo lo movemos pues gracias a todos por asistir y nos vemos en otra ocasión muchas gracias a todos chao chao